Les voy a enseñar unos ejemplos para la parte número 3 para completar el vocabulario. Son las mismas palabras de la segunda parte que se van a usar aquí. So, por ejemplo, la número 6. El señor Liera está encargado de entrenar a los empleados de la compañía. Número 8. Carlos pidió un aumento de sueldo, pero no se lo dieron. Número 10. Mi hermano consiguió un buen empleo. Va a ganar $100,000 dólares anuales. Número 12. El supervisor nos habló de la falta de capacitación de algunos empleados. Número 14. Todas las cartas están archivadas.